El estilo de los vampiros es el gótico y lo canta Evanescence Oye, ¿pero es rock pesado o de cuál tipo es rock la chica? Rock gótico ¿Ha sido gótico? No, es de Charlie García No, ¿cómo? Esto es clasiquito ¿Cómo es ese rock gótico? Ese es parecido a los gaticos, el gótico Esta banda nació en Arkansas en el 95 Es de las más premiadas en su estilo Y llegó a Ecuador ¿Sí, a cómo están? Ah, 60 creo que están Eso no, está ahí, ahí, dale Entraditas, para el concierto Ya no hay Y ahora sí se va a rockar adentro No, no ve que no soy rockero No es bolero nomás Vamos a decir que era ponquero por la pinta Pelado soy Esta movida es la movida gótica Oye, ¿cómo está una camiseta? Nosotros la estamos vendiendo en 15 dólares aproximadamente Y viene con obsequio Un beso de ella Que ya lo quiere dar, pues a mí Ah, eso pago hasta 16 yo No le dejan entrar con correa Le están haciendo desnudar De una ¿Por qué? Por huevo Se les encarga las correas Ah, usted está encargando Bueno, yo no vine con la mía Yucho ha venido ¿Sí sabes cantar un poquito de las canciones de ella? No, no voy a cantar Ah, ni un pedacita Pues hago la foca ahí con que no sé inglés, ¿no? No se me va a burlar, pero No, ¿cómo? And you still won't hear on me La vocalista Amy Lee es la esencia de esta banda Estoy esperando que salga la señorita cantante Sé que es extranjera, entonces quiero ver qué se trata Le quiero interceptar al rato que salga No, que vine con mi mujer, quise venir solo, pero Hoy no, tenemos que despitarla entonces Sí, no sé qué hacer ¿Y qué come la placa esta así de especial? La verdad nada bueno ¿No le da un hornadito, una tripita a Mitch o algo? No, porque se nos muere, pues No, no, no Vegetariano Ah, ya claro, porque los góticos son vegetarianos también Así dicen ¡Vampiros vegetarianos! ¿Usted qué, para Mario Moreno? Para Mario Moreno Para Mario Moreno, ¿cantinfla? No, el primo Estigo alí, no Son el jefe A sus ordenes, jefe Que le vaya bien mi jefe ¿Quién es el que rompe? Allá en la contrapuerta Ahí le rompe Sí, del boleto Ah, el boleto Es una experiencia única que vengan vanenses acá Yo pensaba que venías con una banda más gótica Pero ha venido más como lo menudo, ¿no? No, algo así, tampoco así ¿Qué les gusta de esta banda? Todo, me encanta O sea, de Emily me encanta todo Absolutamente todo Ah, la Emily, ¿no se pone celosa de la Emily? No, yo la invité ¿Está enamorado de la vocalista? Sí, estoy enamorado de Emily Si la tuviera aquí al frente, ¿qué le diría? Uy, Dios, me muero Y pensar que esta banda Empezó en un campamento cristiano juvenil Aquí tenemos a La Roca Criollo ¿Cuánto tiempo para tener las chascas de ese porte? Como tres años ¿Pelo de metalero o pelo de emo? Metalero, ¿qué pasa? A ver... ¿Qué nomás traes de gótico ahora? Ah, este corsé, ¿no es cierto? Este victoriano, claro, ¿no? Tiene ropa interior de esa negra Con encajes de esa, así bien gótica para él Ahí simulamos una basílica ¿Qué significa ese signo que ponen ahí, Lomenes? Eh... ¡Pucha, me cagaste! ¡Era el logotipo! ¡De Van Essence, que se apoderaba del ágora! Nefial 27 y Van Essence ¿Con quién viniste vos? Solo Vengo de aquí Bien, 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 esa es ¿Con quién vino usted? Una amiguita Esa amiguita, ¿no? Ah, aquí, ahora es Ahora es Ya le está palabreando en la oreja Ya, con esta ya está, ya Con esta ya está, listita La mesa servidita Exacto ¿Qué va? Las góticas son chicas difíciles Amy Lee Amy Lee Tiene un carisma que te hace conectarte de inmediato con el género No se acuerda de la que sabemos No, no hay nada que ver Ni siquiera la misma Amy Amy es hermosa, pero ya está casada De pronto tendrá una primita, una hermana, ¿no? Con gusto, ahí Ataque al corazón esta nota Cantaban a una sola voz Y a un solo pie Es el no gótico también en los pies Sí Para poder brincar Yo también quise brincar a pata pelada Cuidado, niña gótica Evanescence Una banda a la que esperaron los fans por más de 20 años No se acuerda de la que esperaron los fans por más de 20 años No se acuerda de la que esperaron los fans por más de 20 años No se acuerde de la que esperaron los fans por más de 20 años ¡Me la amistad! ¡Papá!